Mujeres de la localidad se unieron en el parque para hacer un llamado al respeto por nuestros derechos y la no violencia. Un mensaje justo en el Día de la Mujer. En el municipio de Jardín se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, a través de dos actos simbólicos en donde se resaltaron los valores y derechos que éstas poseen. El primero fue un plantón temático realizado por Amucajar, quienes nos contaron un poco más de qué se trató. Bueno, los 8 de marzo se conmemoran porque es una fecha que nos recuerda a las mujeres que fueron incineradas en una fábrica, que luchaban por los derechos laborales y así como ellas muchas, siguen en la lucha en todos los contextos nacionales, territoriales. Lo hicimos porque queremos mostrar que las mujeres seguimos viviendo violencias en muchos espacios. ¿Qué mensajes hay que rescatar en lo que se ha estado mostrando en esta exhibición? Bueno, está en la línea de las tipologías de violencias, está la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia patrimonial o económica, la violencia física, la violencia verbal, el hostigamiento o acoso sexual. Bueno, básicamente quisimos mostrar la historia de lo que tenemos hoy en día, o sea, de los derechos que ahora gozamos las mujeres, cómo se han obtenido. Bajo la premisa tenemos futuro porque tenemos pasado. Y de ahí entonces resaltamos una lucha de aproximadamente hace 300 años, hay una línea cronológica en donde se muestran como por siglos cada una de esas luchas que han sido muy representativas para que nosotros gocemos hoy de lo que tenemos. Para entender que igual podemos tener más derechos porque así ha sido, o sea, no siempre tuvimos, por ejemplo, el acceso a la ciudadanía ni al voto, han sido cosas que se han ido consiguiendo. Entonces, entender que necesitamos esa unión, esa unidad entre mujeres para poder conseguir lo que aún nos falta. Por otro lado, entonces tenemos como las luchas actuales, o sea, las luchas que estamos dando en la actualidad, que es un poco como lo que te hablaba ahora. Y por otro lado tenemos mujeres representativas, tanto a lo largo de la historia como en la actualidad. A nivel regional, a nivel local, o sea, de acá de Jardín, que de pronto se desconocía, y a nivel pues global. El segundo acto fue una velatón, organizada por la Administración Municipal en cabeza de la Primera Dama, quien invitó a las mujeres para alzar la voz y seguir en la lucha por la equidad de género. Conmemoramos la vida, la lucha, esa memoria por esas mujeres que nos antecedieron, que han permitido que con su gran lucha, incluso con sus vidas, hoy tengamos y disfrutemos muchos derechos que ni siquiera ellas se imaginaron que podríamos llegar a tener. La velatón que realizamos esta noche en el municipio de Jardín es con esa finalidad de conmemorar, de recordar la memoria de todas esas mujeres que lucharon por los derechos que hoy tenemos. Pero la invitación también es para reivindicarnos, para transformarnos y resignificarnos, recordarnos que a pesar de que la vida nos imponga muchos retos, tenemos la capacidad y la resiliencia y la fortaleza para afrontarlos día a día. Por eso es muy importante recordarle a todas esas mujeres que cada una de nosotras somos la voz de muchas otras mujeres, sin rostro, con miedo, sin esperanza, que estamos aquí por ellas, para trabajar por ellas, buscando un liderazgo, pero un liderazgo diferente, un liderazgo basado en el trabajo conjunto, donde reconozcamos que no se trata solamente de los derechos, sino de los derechos de todas las personas, de todas las personas que respiran en esta tierra. Es cierto que falta equidad de género, pero esa equidad de género tenemos que construirlas nosotras junto con los caballeros, porque es un trabajo de todos. Es por ello que esta velatón significa ese trabajo mancomunado, donde cada una debe ser una luz que transforme y que permita entregarle al mundo y a nuestras nuevas generaciones una mejor sociedad con respeto por nuestras mujeres. Quiero mandarles una invitación muy especial a todas las mujeres, sean de jardín o del mundo entero, que levanten su voz para denunciar, para hablar, para dirigirse a las autoridades competentes y decir ni una más, que puedan hablar y denunciar aquellos atropellos y violaciones a sus derechos. La administración municipal tiene las puertas abiertas para que denuncien lo que tengan que denunciar y que se diga lo que se tenga que decir. Yo también, como primera dama del municipio, me pongo a su disposición para hacer ese canal que les permita llegar a una ruta donde puedan resolver todos sus conflictos familiares o intrafamiliares. Así que mujer, denuncia. Nosotros desde la administración municipal por amor a jardín bienestar para todos, tenemos diversas líneas enfocadas en las mujeres. Digamos que dentro de esas líneas manejamos todo lo que tiene que ver con los derechos humanos de las mujeres. Sobre todo en esta parte se ha buscado mucho fortalecer las intervenciones en comunidad desde las líneas de prevención, porque hemos visto que esta pandemia de alguna manera ha puesto de nuevo sobre la mesa las dificultades y las brechas que aún siguen estando ahí y que de alguna manera han puesto también en riesgo la vida de muchas mujeres, no solamente en nuestro municipio, sino a nivel de todo el país y diríamos que del mundo. Finalmente, la Mesa de Erradicación de Violencia contra la Mujer busca respuestas efectivas y humanizadas para que puedan denunciar sin ningún temor, fortaleciendo y animando a su vez los escenarios donde se escuchen sus voces. Así pues, ambos eventos tuvieron una gran participación por parte de la comunidad, dando a entender el gran compromiso que se tiene frente a las mujeres en la sociedad. ¡Gracias! ¡Gracias!